El comandante todo con su enemigo No sé ni quién está canjeando, no estoy viendo chat porque veo y me muero Oala No entiendo la función del diablito, me explican Ok, el diablito lo que hace es que cuando lo activas, se me presionan teclas a lo random El mouse, este, el teclado, por 20 segundos ¡Que no le digas! Les tengo que decir para explicar Ya mamá No creo que el comandante tenga tantos El comandante tiene por su edad se le va a mirar Es un gosch, quita la cual Iba a estar comiendo un tamal con cuchara Pedro, Pedro, Pedro ¿No has visto esas leyendas urbanas del perro que come? Sí, del perro que come con una cuchara ¿Y qué modo la uso en DR? ¿Modo alterno o modo normal? Prueba cada uno, no lo sé Prueba el modo alterno, vamos a hacer un poquito de agro Estas leyendas urbanas sí están... bueno, a mí no me dieron miedo ¿Pero? Si te pones así ¿Cuál es el que atraviesa o el que no atraviesa? ¡Eh, espérate pendejo que voy llegando, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy probando el arma! ¡Ah! ¡Puta! A 2000 antes de entrar a DR Sí ¡Ah, puta madre! No puedo ni escoger arma ¡Ah! Cosas de eso ¿Lo mataron? No, todavía no, me estoy controlando, pero... No, 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 no... ¡Yo siento que hace cosas es scamming! ¿Cuánto daño haces sin ese disparo? A... ciento... Ah, puh no, si ya me cambiaron el arma A ver... ¡Ah! ¡Ah! No me estás acostumbrado, pero aquí no somos mentirosos, ¿sí? 125 cuando pega... ¿Qué nos hemos... ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uhhh! ¿Cómo te has quedado parado? ¡No, madre de nada! ¡Esos güeyes se pasan delante! ¡No ponen camino! ¡Ah! ¡Voy para afuera, voy para afuera, voy para afuera! ¡No puede ser! ¡No quemé la armadura! ¡No puede ser el precio! ¡Al menos que valga la pena en puntos que te saquen DRs! ¡No puede mover! Es que de repente como que se queda congelada y no me deja moverme... ¡No chille! ¡No chille! ¡No, pues no, no! ¡No deja sordo! ¿Qué hago? ¡Le subo el precio! ¡Está muy barato en 500, ¿no? ¡Sí, súbele! ¡Que te merezca la pena quitar esos puntos del mercado! Hoy porque es la primera... La de prueba No quería ponerlo caro y que no funcionara Pero... Está potente Vamos a subirle a... Vamos a ponerle a... ¿Qué me compraron, Sastin? ¿Ya te la compraron? ¡Sí, güey! Como el del sustito que vaya aumentando Sastin regresa, la retira, se fija al rato, subió a 44 millones ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya está! ¡Nueve, nueve, nueve! ¿Se vendió la mía o no se vendió? ¡No, güey! Son dos, son dos, puse dos mías, eh! ¡No! ¡Una ya se vendió! Ah, la que estaba al precio que era tuya, falta la otra Voy a vender la nueve millones, ya, mentira A mí me vale ver que a lo mío A ver, así normalita con el modo alterno Ahí nos quedaste bien chiquita la letra 124 hace cada bala Y de repente... Y el modo normal hace 81 ¿81? Ya, ese es el que atraviesa, ese es el que atraviesa Ahorita lo puse en modo no completo, 124 Ahorita lo puse ¿Qué dices, gato? ¡Ah, chico, puta! ¿Quién me pegó? ¡Bora, bora! ¡Me voy a morir! Sí, al final del evento Ya, pero... El completo... No atraviesa, ¿no? No, no atraviesa Pero el modo normal... No, no atraviesa ¿Cómo no lo puedes imaginar? Anuncian al final del evento Las primeras son de 81 Las otras de 64 Sí, y las últimas de 31 Si te das cuenta, ¿ves? Hace mucho disparo atrás del lado Sí, sí... Es lo que soy... ¡Hora! ¡Hora! ¡Se quedó pa'lado! ¡Aaah! ¡Wiii! ¿Lo mataron? ¡Nooo! 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 Creo que lo voy a poner para que haga clip esa cosa cada vez que lo... No, muy... Bueno, si tiene precio alto, sí le voy a poner para que haga clip en automático Porque... Oye, pero no... Ajá, sí, pero vele subiendo, ¿sabes? Como el sustito, para que no te lo estén spameando Es que con puntos lo que podría poner es limitarlo, o sea, por tiempo, no sé, dos minutos entre uno y otro Y ya llegué Como cuando hacías los otros, ¿no? De que te activas la armadura, o... O le bajas el brillo Es que me recuerdo cuando yo te maté por eso a mí Siempre quise hacerlo automático, pero no... No había podido poner activador automático Y me llego la DR y me empieza a picar un ojo siempre, no sé por qué El efecto DR El efecto muerte Qué bueno... Qué bueno que enojo O sea, cuando sé que no puedo usar la mano, me pique el ojo Este es el momento, chicos De rellenos No, si no, no voy a poder probar esta cosa La cosa ni sirve, men Mira Nada que ver con la comando Es que está muy cara, por 200 millones no traigo balas de la comando Es que por 200 millones... Está... Por 200 millones está ZZ Si gustara 50 millones, pues está interesante Hola, Toro Yo no sé por qué si sos sobranito, la verdad Pues porque puede y porque quiere Cuando hay dinero Es el truco que le busco Gente rica, ¿no? Y luego la truco también se hace un X-Cupri Ahora, ey Oye, pero este le saqué su precio, men Nada más me saca miedo a la pinche No lo sabe Ah, ah Güey, no puede disparar Y para acabar la gorda Puta madre Puta madre Puta madre Ya fue Ya fue Güey, no dispara la pinche esta arma... ¿Es china o qué? ¿Le fue disparar? Ya, ya, estoy vivo, estoy vivo, eh No pueden contra mí ¿Cómo ven? Dicen que nadie puede contra él ¿Cómo ven? Que le mande otro Mira, contra la gorda va bien, eh La gorda si la va matando, eh ¡No mamen! ¿Qué fue? Hijo ¡Ese no fue yo! ¡WEEY! ¡Uy! 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 ¡No pone! ¡Cambia la pinche arma! ¡No dispara! Sí, sí vale esa madre Súbile más el precio A ver, como les decía La gorda si la mata bien Y ahora te hace esta mata también bien Me salí para cambiarme la pinche armada Le cambio otro delante que yo puse No lo dejen salir, dice No lo dejen salir, dice Y mira cómo va corriendo, men No, dice que no tiene los hombros de arriba, men Está... Es como el lucha, men Uy, que no me quiero morir otra vez Ah... Tardaron, tardaron, tardaron Ya había salido, ya había salido Ya había salido Se muere, poro Puta no pone, cambio el arma La armadura Que le pegue un vergazo un lipe Hace ratito si le iba a pegar, men Ah... No puede ser Tío, la horda sentí que le hacía buen daño a la horda, eh Luego, luego la empezó a desbaratar Usando el modo atravesar Es hora de gremio, pero Tío, ya mañana alguien, viejo Mira, la horda va a bajar... Para horda si está bien, atravesando No, luego, luego le está desapareciendo la horda No, pero nada como la commander No, sí, más que la commander En cuanto a horda, hablando de horda El número baja de volada Y si como no los manda a volar, los mata Cuenta que el problema con la escopeta es que luego mandan a volar Y te aparece otro con la vida llena Que dice que... Que ya la probó demasiado tiempo que lo regresen a base Sí, sí, sí No sé, pero ya también se tardó, ¿no? O sea... Sí, como que de repente bajó rápido De repente me mató como unos cuarenta y otra vez Y ahora está tardando otra vez O sea, me mató como cuarenta de golpe y luego ya no ¡Wey! A mí no me vea ¿Qué está? Oala ¡Ah! Mira, yo quiero avanzar y esa cosa me va a... ¡No! Caminar para atrás ¡No le dispara! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, dejen a Misa a Uskine Güey, da risa por el pinche risa del diablío Pa' acabarla también Cuántos le quieren poner ese Ah, le dije que dejen a Misa a Uskine Y se fue el primero que lo mató Fue el primero que me mató Pero yo puedo matarlo No ¿De qué me mató a un poco? ¡Ehhh! ¡Ah, güey! ¿Dónde tienen tantos puntos? ¿Qué chingo está tirando al koala? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahh! No Verga, verga, no puedo ni salir Quería salir Y esta cosa me hizo caminar hacia abajo Eh, que se destró la rita del diablito Y por fuera, otra armadura, otra armadura Ni igual Y iba a salir, iba para arriba, para arriba Y que esta cosa me hace caminar para abajo No me dejó salirme No, no mames En su mente, Sastin, esta es una buena idea No, yo sí que era una mala idea, pero no sabía que tan mala era El dinero que pasó vendiendo los La cosa del Véjamo la va a gastar en reparaciones y curaciones A esos son miles, me refiero a la velocidad porque No, lo que pasa es que ya uno trae más speed Trae más speed que antes, trae la mochilita y otras cosas A mí era una Vengeance Una Vengeance Ya tienes la poderosa Vengeance por fin Ya la tengo Ya la tengo Ya se cumplí toda mi vida Ya puedo justamente Mira, esta buena Mira, esta buena pero no por 200 millones O sea, para un uso normal si esta bien Pero el problema es que por ejemplo usa balas 12.7 ¿En donde salen 12.7? Aquí ya ni se En todos lados ¿Si salen? ¿No salen tanto? Por ejemplo salen más de 10 y de 55 De 12 casi no salen Salen en 27 salen en Ravenrich y en... ¿O será que no les pongo atención? Te digo porque esas son las balas del rifle de navidad Ya mames wey No me chingados tienen tantos puntos Puta Puta Ah Ah se murió Puta No, no, no me salve de nada Pues que me cambie el arma también Déjenme agarrar mi arma No lo dejes vivir Ese 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 golpe que no te dio fue bien falso Me metí entre los zombies y no me mataron No sé cómo Y tú dices que no sirve el arma A mí ese golpe me hubiera mandado para el lobby Vaya, por fin Wey No mamen No puedo ni quebrar el arma Wey No puedo Puta 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 Ay me saco Gracias por me sacaron Gracias por ver Esto está peor que el pollito de colores Esto está peor que el pollito de colores Está mucho peor que el pollito de colores No va a parar hasta que mueras Mira, cuando pego el crítico pega de 400 eh Con lo que tengo yo El comandante todo con su enemigo No sé ni quién está canjeando, no estoy viendo el chat porque veo y me muero. No entiendo la función del diablito, me explican. Ok, el diablito lo que hace es que cuando lo activas, se me presionan teclas a lo random. El mouse, este, el teclado, por 20 segundos. ¡Que no le digas! Les tengo que decir para explicar. Ya, mamá. No creo que el comandante tenga tantos. No es mucho 20 segundos. ¿Con su vez que hay en el que tiene por su edad se le va a mirar? No es mucho 20 segundos. Eh, sí, pero... Por eso después estamos ajustando el precio. El 1500 está balanceado, pero igual podría ponerlo en unos 3. Mamáste perro. Mamáste. Te mando en cuenta que en el juego te pueden matar en medio segundo si es mucho. Es que para DR está peligroso. Para DR, ER. Aparte, ahorita la ventaja de este script es que funciona para todo. O sea, ahorita jugamos aquí más que una de F, pero estoy jugando con cualquier otro juego. Un Head Divers o algo. Si te siguen esa chingadera, también es muerte. Ah, pero el Helldryus es como que XD, man. No importa. Depende. No, no depende. Porque has visto las veces que nos hemos salvado con una vida al final. WTF y el agro? ¿Dónde está? Está vacío. Ya se quedó atrás. No hay nada. No, pero no hay nada. ¿No están spawneando? ¿Deben banear? Mira, no hay Lutz en el piso. Ah, pero ya está. Ya es la primera para que se venda, eh. Ya es la primera. ¿Cuánto la puse? ¿Nueve? No es hasta en diez, creo. En diez, ajá. Bueno, un millón más. Voy a poner un Lutz. ¿Ya ves? ¿Para qué la pones a nueve? No te vemos si venda. No te vemos si venda. ¿Cómo no era la mochila que no buscaba? Pues si hace daño en DR, eh. Fíjate, es que... Mira, para Bunker casi no se nota. Puta... Ah, ya venimos. Güey, ya no tengo... Ah, puta madre, no tengo ni armadura. Carajo, pensé que tenía llena todavía. Es un arma que pega tanto que no se nota en Bunker. Es que eso es lo raro. Ah, que en Bunker no se nota. Pero acá en DR, sí se nota. Ah, no, es otra vez horda, eh. Es que he llegado a un punto y ya no se nota. Ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga. Estás afuera haciendo ruido, pues qué esperas. Pero es que no salió tan rápido. Es el momento, Koala, es el momento. No, Koala ya no tiene puntos. No, es momento de brillar. No mames, si tiene. Perdón- Perdón- Per- Ey. Ni mamás. ¡Ah, pero no! Nos comey! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah! Se es que, mani. Güey, no me puedo ni ofender. ¡Nos mamás! ¡Coala uno más! ¡Coala! ¡No! ¡Coala, un momento! ¡Coala! ¡Coala, Moni! No voy a acosar Koala, todo por lo que te hiciste, te fue a su infiel ¿Cómo no lo puedes matar? No mames, wey, ya No La puta madre No he prendido por tres semanas, yo no tengo tantos puntos No sé Me he hecho Koala, te queremos Un grande Koala Honorable ese cabrón Dale una cerveza a ese cabrón Cuando se hacen, lo agarra a escopetasos Uh, otro manista Solo me costó nueve mil puntos ¿Qué hago? ¿Llorar? Un escopetazo, un escopetazo, un escopetazo A ahorrar ¿Nueve mil puntos te gastaste? Es que 1500 está barato, pero tampoco es tan barato Porque no te asegura la muerte La hace muy probable Son de ERP Y busqueras o no, los puntos se acaban tarde o temprano Sopa, sopa de maracos Parece que solo aguanta dos Se está poniendo bueno Para que se gasten los puntos Parece que solo aguanta dos Los botoncitos Los botoncitos Los botoncitos Los botoncitos Los botoncitos